Música Se revuelca su alcalde Pelando hoy día del amanecer Música Música Mirando de nuevo es que atraya la sombra Desde un pasado ya Y por eso anda Música Buscando la niebla en un poder Música Música Cuenta Música 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 Y eso va a acabar, escapando a la fe, la excepción de la mano Y no saben quién, la se va a acabar, si viene enterada La luz, el dolor, el ganar, el ser, la se va a acabar, si viene enterada La luz, el dolor, 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 el dolor La luz, la llena, la espía, la espía, la espía, la revivencia de un café Y no saben quién, las he batallado Y no saben quién, las he batallado Y que para que para que, las he batallado Y que para que mire Ahora, si vienes de nada, a ti me dolores, y ahora existen la tierra, si vienes de nada, a ti me dolores, y ahora. Ahora, si vienes de nada, a ti me dolores, y ahora existen la tierra, si vienes de nada, a ti me dolores, y ahora. A ti me dolores, y ahora existen la tierra, si vienes de nada, a ti me dolores, y ahora existen la tierra, si vienes de nada, a ti me dolores, y ahora existen la tierra, si vienes de nada, a ti me dolores, y ahora existen la tierra, si vienes de nada, a ti me dolores, y ahora existen la tierra, si vienes de nada, a ti me dolores, y ahora existen la tierra, si vienes de nada, a ti me dolores, y ahora existen la tierra, si vienes de nada, a ti me dolores, y ahora existen la tierra, si vienes de nada, a ti me dolores, y ahora existen la tierra, si vienes de nada, a ti me dolores, y ahora existen la tierra, si vienes de nada, a ti me dolores, y ahora existen la tierra, si vienes de nada, a ti me dolores, y ahora existen la tierra, si vienes de nada, a ti me dolores, y ahora existen la tierra, si vienes de nada, a ti me dolores, y ahora exist